... Sí, faltan 3 meses para cumplir los 6 años en el club, así que bueno, muy contento y como siempre, tratar de rearmar de vuelta al equipo. Cuesta mucho rearmarlo, pero van a tener un aliciente ahora, creo que la AFA, la divisional, le va a dar un importante incentivo económico a todos los clubes. Sí, seguro, pero bueno, eso más que todo, se encarga el presidente del fútbol, Tito Pelaje, conjuntamente con Marquilla, el que le deposita en el cheque y todavía nosotros, el cuerpo técnico todavía no está informado de nada, de lo que van a bajar y bueno, pero por ahora estamos con el rearmado del equipo. Bueno, seguramente que esto va a venir como un aliciente para las necesidades que tienen, porque ustedes estuvieron trabajando siempre por su cuenta y un aliciente económico les va a venir muy bien. No, seguro, por el gasto, dado que nosotros no tenemos cancha, tenemos que pagar médicos de ambulancia, la ropa, tenemos que tener la ropa deportiva, las pretemporadas, el pago de jugadores de 30, el cuerpo técnico, entonces ya hace un gasto importante. Y ahora, con esta suma de dinero que puede llegar al club, bueno, tendría que hablar el presidente Pelaje como para que afrontar todo tipo de gastos que van a ser muy... Dado las circunstancias de cómo está el país y todo lo demás, el crecimiento, el aumento de todo, hace a que obviamente se sienten a hablar y puedan ejecutar más dinero para el plantel y sobre todo para todos estos gastos que te nombré recién. Por último, para redondear, uno a veces piensa que las cosas se hacen porque sí, nada más, pero nosotros que venimos siguiendo a Muñiz de hace mucho tiempo, sabemos del sacrificio que han hecho ustedes para llevarlos a la costa a la pretemporada o a Entre Ríos o a diferentes lugares. Seguro, nosotros teníamos de estos tres años hacia adelante un gasto casi de 180 mil pesos mensuales en el cual representaba todo lo que vos reciente comenté y bueno, el cabello se va incrementando más, ¿no es cierto? Las cosas suben, el boleto, la nafta de los autos de los chicos, obviamente que esto no son sueldos, son sueldos viáticos y hacen que se vaya incrementando mes a mes, año a año, el tema del dinero, así que bueno, esperemos que puedan resolver ese tema, sobre todo el presidente, y después bueno, seguramente nosotros le vamos a bajar los gastos reales de lo que va a ser este año y bueno, después se encargarán ellos de cómo lo van a resolver.